Estamos con un grupo de amigos a que venimos hace mucho tiempo haciendo cosas por, siempre decimos hacer cosas por los demás, ¿no? Y uno de esos emprendimientos es que ya estamos cerquita de cumplir el mes, esta semana vamos a cumplir el mes, de, bueno, abrimos un espacio inclusivo, le llamamos nosotros, que tiene la modalidad de vara, que lo hemos abierto aquí en la Unidad Perón, al 2400 de Yerba Buena. Y bueno, y en medio de esas publicaciones que hacíamos y demás, me habló Oscar, ahí de Jujuy, que lo tienen ustedes en el piso, y bueno, él gentilmente se ofrece a colaborar con esas maravillas que hace, ¿no? Pero, ¿cuál es la particularidad que tiene este bar? La particularidad es que es un bar que nosotros decimos que es 100% inclusivo, porque no es solamente inclusivo para la gente que trabaja, que tenemos un plantel de más de 30 personas con diferentes discapacidades, que van desde autismo, síndrome de Down, retrasos madurativos, daños neurológicos. Tenemos gente, también tenemos gente con discapacidad no intelectual, por ejemplo, el caso de los hipoacúsicos, este, y decimos que es 100% inclusivo porque todos los días que abrimos, que por el momento estamos abriendo de miércoles a domingo, de 16 a 20 horas, va mucha gente que se pone muy contenta por la accesibilidad que tiene el bar. Nosotros tenemos todo un piso podotáctil para los ciegos, tenemos dos rampas para que puedan entrar, que las personas consigan ruedas, el baño que tenemos para discapacitado es inmenso, además también de los otros baños, todo está con sistema braille. La verdad que tratamos de pensar en todas las, en todo lo que le gustaría a una persona que, bueno, por diferentes circunstancias sufre una discapacidad, ¿no? O tiene una discapacidad. Yo digo que todos somos, en cierta manera, con alguna discapacidad, ¿no? Y bueno, la verdad que es una cosa muy linda que la hicimos por esas cosas a la vida que un día se me ocurrió a mí, le comenté al grupo y dijeron, bueno, vamos para adelante. Y como les digo, ¿no? Lleva ya la cuarta semana, terminamos ayer y es un aprendizaje constante, día a día, pero con una enorme gratificación, tanto para todos los que van, porque la noche comentaba con parte del grupo, le digo, todos los días tenemos tres o cuatro que se largan a llorar de la emoción ahí en el bar, ¿no? Y bueno, y eso es muy gratificante. Pepe, por un lado, acá Alberto Trepa Sufi te manda muchos saludos. Y ahora... Bueno, un abrazo a alguien. Abrazo, Trepita. Quiero preguntarle a Oscar cómo fue esa intención de ayudar, de colaborar con esas cosas, obras de arte que ustedes hacen. Nos decía que se conocían de antes con Pepe. Sí, a Pepe los conocemos, o sea, al ser una empresa que tiene muchísimos años en el rubro, por otras cuestiones de la vida, lo conocía. Y empezamos a seguir su obra y bueno, lo que hicimos fue, era un aporte, un pequeño aporte, un granito de arena a la obra tan grande y noble que hacen ellos con la fundación. Entonces se nos ocurrió mandar un presente justo que se juntaba con el Día del Niño para que ellos realicen un sorteo y poder obtener más fondos para que puedan seguir colaborando con esta causa tan grande que tienen. Pepe, yo tengo una pregunta, porque yo sigo tus videos, mi ídolo es Mariscal, lo banco muchísimo, Mariscal, ese liderazgo y esa actitud que tiene, es un genio. Pero por ahí nosotros tenemos acá Pase y la tenemos a la familia Isa que se dedicó a Pase porque en su familia tenían un integrante, un hijo que tenía discapacidad. ¿Vos cómo te surge? Porque vos por ahí, no sé si tenés hijos que tengan alguna discapacidad o no, ¿cómo te surge este amor tan grande? Porque realmente es un acto de amor. Sí, no tengo ningún hijo ni nadie en la familia que tenga alguna discapacidad. Por una casualidad, yo siempre cuento la misma historia porque yo vivía en un barrio hace más de 25 años que tenía una familia amiga que eran ocho hermanos y el más pequeño de ellos, Benjamín, tenía síndrome de Down. Y bueno, yo no me preguntes por qué, pero siempre con las personas con síndrome de Down tuve muy buena química, ¿no? Hacía cosas que nos veíamos y nos abrazábamos. Entonces yo a Benjamín le decía Gara y él me decía Pepi también. Y entonces un día le digo, che Gara, le digo, ¿quería trabajar en la empresa? Bueno, Pepi me dice. Y bueno, vino, empezó y la verdad que fue maravilloso cómo se integró, cómo él tenía bastante compleja su dicción, la fue mejorando muchísimo en la interacción con el resto de sus compañeros. Y bueno, y después aparece Dolores, que era la hermana de una amiga mía, que son cinco hermanas, la Dolores la más chica. Entonces la trajimos la Dolores. Y después empezaron el amigo de un amigo de un amigo, después un amigo de un pariente, la mecí. Y ya después ya, hoy tenemos 15 chicos con distintas discapacidades en toda la empresa, que por ahí ustedes, al que lo ven más, son a los que están conmigo aquí en el depuesto central. Pero también tenemos sucursales, tenemos por ejemplo uno en Salta, tenemos este, bueno, otro en la sucursal van de Rosalín, la Conve Justo, en Casa Central. Tenemos chicos que tienen movilidad reducida, otros con, bueno, tenemos chicos con autismo, con retraso madurativo, con daño neurológico, con síndrome Down. Y es una experiencia maravillosa porque siempre decimos lo mismo, ¿no? La humaniza mucho a la empresa y para nosotros ya es muy natural. Total. Continuamente nos están visitando distintos empresarios o gente que, pues bueno, con esto de las viralizaciones fue una cosa que se, valga la redundancia, se viralizó mucho y mucha gente lo quiere hacer pero no sabe cómo. Entonces por ahí vienen para hablar con nosotros, para que les contemos nuestra experiencia, para que les contemos cómo es la cuestión legal, seguros y demás. Y realmente los ven trabajar aquí y todos quedan maravillados porque los chicos aquí ya tienen una autonomía total, ¿no? Si bien también tenemos terapistas ocupacionales trabajando acá para que estén al cuidado también en parte de ellos. Y después, bueno, es como la vida misma, ¿no? Yo siempre cuento que lo que por ahí ven ustedes en los videos son las cosas lindas. Claro. Pero también a veces pasamos por situaciones complejas, pero bueno, como la vida. Oscar y Pepe, por ahí el momento lindo de este, ¿no? Del video que se hizo viral. ¿Qué sentiste vos, Oscar, al ver cómo recibían ellos? ¿Y cómo sentiste vos, Pepe, de ellos en vivo al recibir el auto? Para mí fue una emoción muy grande, o sea, porque uno que lo vive todos los días, por ahí no lo nota, es entregar un juguete más. Pero en este caso era tan, tan importante. Tenía otro significado. A otra cosa, era algo muy significativo para nosotros. Y cuando Pepe me mandó el video, te juro que empezaron las lágrimas. ¿Se sorteó o no al final? Estaba en el sorteo con la colaboración del bar, se iba a hacer el sorteo. Eso ya lo veían los chicos del bar. Y bueno, fue una emoción muy grande recibir ese video, que te juro, ahí nomás lo olvidar. O sea, lo puse en el grupo de mi familia, con mi esposa, que son también los que van día a día compartiendo y ayudando muchísimo en este proyecto. Entonces fue una alegría compartida también. Ahora, los dos están haciendo ejemplo para diferentes sectores. Pepe, por ese lado, de seguir integrando la integración de los chicos en diferentes aspectos y en el comercio. Y vos esto, ¿no? La posibilidad que tienen, en este caso, creadores jujeños, que de mi parte, no sé ustedes, yo desconocía que en Jujuy se hacían en pericos, se hacían esos autitos hermosos. Y desde tu lado, con lo que podés, aportar para sorteos. O sea, son dos que están marcando ejemplos y ojalá mucha gente se sume a este tipo de campañas. Entonces, justamente estamos en eso, ahora con un amigo de acá de Jujuy, Luis Leona. Estamos organizando junto con él, Ariel Cortés, el pintor, y otras personas, empresarios, el hecho de copiar un poco lo que está haciendo Pepe. Sí, esas causas nobles, ¿no? Que sí, si te pones a ver, uno con muy poca ayuda, ayuda muchísimo a gente que realmente lo necesita. Y no tanto económicamente, sino con apoyo, con la contención, que muchas veces los chicos, como lo que tiene Pepe, no tienen o no se ve. Y hay mucha gente que quiere ayudar y, como dice Pepe, no sabe cómo. Y bueno, hay que canalizarlo para que las ayudas lleguen al lugar que tienen que llegar. Que puede ser mucho o poca, pero todo hace la diferencia. Oscar, te agradecemos por este contacto y también lo saludamos a Pepe, que está en Tucumán, y que Pepe salude al mariscal, al turco. Fantástico, grosso. Al picante, de mi parte. Al picante. Bueno, recién se fueron los muchachos, pero bueno, por favor, déjame agradecerle una vez más a Oscar. Y también contarle que, bueno, hemos juntado bastante dinero, casi dos millones de pesos, juntamos con el sorteo que hicimos. Y sorteamos anoche, lo ganó un señor que ahora estamos publicando en las redes, el nombre es Reinerio García, y su documento termina en 891. Ahora vamos a hacer las publicaciones por todas las redes.